Nos dan un punto en el plano coordinado. Aviso como el punto rojo dado a coordinado. Aviso como el punto rojo. Había cuatro unidades debajo del x-axis aquí. Entonces, el punto reflejado aquí tendría coordenadas. Si comparamos las coordenadas de estos dos puntos, aviso como al reflexionar a través del eje y las coordenadas x serían mismas, pero las coordenadas y serían opuestas. Así que este punto aquí estaría. A continuación queremos dar las coordenadas del punto reflejado a través del eje. Y así que ahora podemos pensar en doblar el gráfico a través del eje vertical o eje. Yo aviso como el punto dado está a cinco unidades a la izquierda del eje y entonces, una vez reflejado a través del eje y, terminaría siendo cinco unidades a la derecha del eje y aquí. Así que aviso después de reflejar el punto rojo a través del eje y, el punto tendría coordenadas. Así que al reflejar un punto a través del aviso y exis, como las coordenadas y serías serías mismas, pero las coordenadas x serían opuestas. Así que este punto aquí sería. Ahora para la última parte queremos obtener las coordenadas de un punto si se refleja a través del origen. Para reflejar un punto a través del origen queremos reflejar el punto dado a través del eje x y el eje y o podemos también pensar en rotar el punto 180 grados sobre el origen. Así que avise como si empezamos con este punto dado. Reflejado a través del x-axis sabemos que estaría aquí, pero entonces si reflejamos el punto de nuevo a través del y-axis, terminaría ser cinco unidades al derecho del y-axis aquí. Entonces, si reflejamos un punto dado a través del origen, este sería el punto aviso como son las coordenadas. Así que a reflexionar a través del aviso de origen como las coordenadas x y las coordenadas y son opuestas. O, como mencioné antes, podemos pensar en tomar el punto dado, y rotarlo 180 grados sobre el origen. Para mostrar esto, si esquemamos este segmento aquí y rotó el punto dado 180 grados sobre el origen, aviso cómo estaría su nueva ubicación aquí en las coordenadas. Para resumir lo que hemos hecho aquí te dejaré con algunas notas sobre cómo reflejar un punto dado a través del x-axis, y-axis y el origen. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias. 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 Gracias.